que esté con nosotros. Pues fíjese que el INE, tarde pero sin sueño, voy a decirlo yo, eso lo digo yo, emite una tutela preventiva morena y diversas personas servidoras públicas para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales del 2023 y al federal del 2024, cuando ya andan en una campaña casi abierta, ¿verdad? Doctor, gracias por estar con nosotros. No, el gusto es mío, muchas gracias, buenas tardes. Sí, es una noticia muy impresionante, o tal vez no tanto, más bien lo que llama la atención es que las dos cosas, por un lado que Morena ya esté tan preocupado por hacer campaña desde ahora y por otro lado pues que el INE siga, digamos, sin quitar el dedo del renglón y entonces se mantenga ahí una tensión que vamos a ver hasta las elecciones de 2024, ¿no? Si no es que más adelante. O a menos que definitivamente el grupo en el poder pues haga la reforma que ya ha prometido el Instituto Nacional Electoral con la finalidad, por supuesto, de hacerlo más manso. Aquí lo primero que tal vez hay que tomar en cuenta es que en política y en términos de democracia moderna no hay absolutos, ¿no? O sea, cada sistema tiene su propia especularidad, su propia historia. Y digo esto porque hay dos grandes formas de la democracia. La parlamentaria, que es la que predomina en países como los de Europa, o la presidencialista, que es la que predomina en todo nuestro continente. Sin hacer aquí una historización de las grandes diferencias, simplemente quiero anotar lo siguiente. En el Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro, que es el principal jefe, es el jefe del gobierno, ¿no? Es al mismo tiempo el jefe del partido mayoritario en el parlamento. No puede ser otro. En todos los regímenes parlamentarios el primer ministro es el principal dirigente del partido que tiene mayoría parlamentaria. Eso no necesariamente es antidemocrático. Ahora, en los países presidencialistas ahí cambia la cosa, porque el presidente tiene un montón de poder y cada sistema tiene ahí sus peculiaridades. En Estados Unidos, por ejemplo, no es ningún escándalo que el presidente esté haciendo propaganda por su propio partido. Todo lo contrario, porque está buscando reelegirse. Entonces, es un presidente que está siempre, el presidente gringo está en campaña permanente, sus cuatro años de gobierno, está en una campaña para que los votantes lo reelijan. Ahora, México tiene su propia historia, sus propias cosas, y aquí lo interesante es la hipocresía del partido en el poder, Morena, porque ellos fueron los principales interesados, y me refiero al obradorismo, en obligar, digamos, a que el órgano electoral prohibiera los actos de campaña anticipada. Todo esto porque en 2004 hubo un intento de parte del presidente de aquella época, Vicente Fox, de evitar que López Obrador llegara a ser candidato, que fue todo lo que se conoció como el problema del desafuero, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo que criticó mucho el obradorismo entonces era precisamente que el presidente en turno estuviera haciendo campaña por su partido, que efectivamente era lo que estaba haciendo Fox. El obradorismo triunfa y logra hacer pasar leyes en la Cámara, en el Congreso mexicano, para prohibir los actos de campaña anticipada, para prohibir las campañas negativas. O sea, decía que López Obrador era un peligro para México. O sea, todo como para hacer del proceso electoral un proceso así, casi como de laboratorio, y que antes de las fechas nadie tuviera que hacer ninguna movilización. Bueno, eso que criticaron es lo que ahora están haciendo, eso es lo que estamos viendo ahora. Pues exactamente, decíamos antes como antes y ahora como antes, ¿no? Este, Ramón, y si bien es cierto, pues hemos visto actos y acciones por parte de los aspirantes a la presidencia, por parte de Morena, pues bien activos en una abierta campaña. Exactamente, y es que aquí lo que está en juego es el futuro del proyecto obradorista. O sea, López Obrador se da cuenta de que seis años, de que no iba a cambiar el país como él quería, entonces él está pensando en que quede al mando alguien que sea completamente afín a él. Este, no, que o sea, él como siempre se ha sabido, él quiere pasar a la historia, entonces para pasar a la historia necesita que los gobiernos que sigan, pues estén diciendo que este sexenio fue fantástico, y que están simplemente haciendo continuidad de lo que ocurrió entre 2018 y 2024. Entonces hay una preocupación, porque justamente el futuro del obradorismo depende de que en 2024 ganen la elección. Ahora, son el partido mayoritario, no tendrían que estar tan preocupados, pero aquí la nota interesante es que efectivamente lo están, y entonces están en campaña ya desde ahora. Sí, desde ahora, y bueno, pues lo que antes criticaba el presidente, pues ahora lo apoya, porque también es evidente cómo, pues, por un momento le echa porras a uno, y luego a otra, y luego a otro, y así, ¿no? A mí, Ramón, disculpa que antes de que le sigamos, a mí me parece que lo que está haciendo el partido en el poder en la actualidad es como no dejar cabos sueltos, que creo que fue lo que llevó finalmente al presidente, después de varios intentos a la presidencia, todo lo que sume y todos los esfuerzos posibles para ganar una elección, y por eso se han mantenido en campaña todo este tiempo en el gobierno, y por eso creo que ya le están echando los kilos para lo que venga, ¿no? Exactamente, y por eso están promoviendo a las figuras que más probabilidades tienen de tener la candidatura de Morena a la presidencia en la próxima elección, y para eso la presidencia actual lo que necesita es un candidato que, digamos, consideren leal, afín, continuador, o sea, que siga siendo parte del proyecto tal cual. Por eso sacaron muy pronto ya a Ricardo Monreal de la ecuación, porque él es un tipo independiente, dentro de Morena en realidad mucha gente no lo quiere, justamente porque él tiene su propio proyecto, y no precisamente es de izquierda, porque él viene de una trayectoria muy diferente. Entonces más bien la cosa está entre Sheinbaum, Ebrard, y el actual jefe del gabinete que ahorita se llama Adán Augusto, ¿no?, que es también un tabasqueño, ¿no? Entonces están haciendo de esas caras, pues unas caras más conocidas entre la población. Lo que quieren, claro, es que quede el mensaje muy, 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 muy bien comprendido de que ellos son los continuadores del proyecto, del proyecto obradorista, efectivamente haciendo actos de campaña que antes criticaban, y bueno, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo, es la competencia por la sucesión. Esto, la sociología del siglo XIX lo conocía muy, muy, muy claramente como justo, el problema de la sucesión. O sea, una vez que un líder carismático va a dejar la escena, pues se abre un problema que puede traer grandes crisis, y es ahora quién va a llenar ese vacío del líder carismático. Y eso es lo que está justamente enfrentando Morena. O sea, Morena no necesariamente es un partido que su futuro tenga garantizado, porque ha sido un partido que ha dependido tanto de una sola figura que casi cualquiera otra que pongan no va a llenar ese hueco y es muy posible que estemos frente a la desintegración de Morena, su fragmentación, o sea, en realidad se vienen problemas fuertes para el partido en el poder y por lo pronto ahora la primera fecha importante es la elección presidencial para que, como tú dices, no queden cabos sueltos. Entonces, para no dejarlos, desde ahora ya están en campaña. Muy bien, pues como siempre, muy agradecidos por tu tiempo y tu aportación a este espacio al doctor en Ciencias Políticas Ramón Centeno. No, el agradecimiento es mío, que estén muy bien y mucho éxito al Comal. Un abrazo. Gracias. Gracias, Ramón. Siempre es un gusto platicar con usted.